Que no sé de qué estamos hablando de repente, de política, etcétera, cuando lo que le importa a la gente es la que ha liado el chocas. ¿Sabéis lo del chocas? O sea, es que es muy fuerte. ¡Hostia, el chocas! Claro, el chocas es un negacionista de sus mismas cuentas. O sea, ¿sabéis que el chocas, que es ahora mismo el streamer más visto, de los más vistos de España, si no el número uno ya, creo? Es este señor que está siempre como muy enfadado y que la mayoría de las veces se ha hecho viral precisamente porque está muy enfadado y porque insulta muchísimo y porque la gente le hace mucha gracia como él se sale de sí, ¿no? Que yo ya tenía mis dudas sobre esto. Porque yo decía, hostia, ¿sabéis cuando hablamos de estas movidas de hasta qué punto es un personaje y es histrionismo y cuándo empieza a ser preocupante? Porque claro, del chocas empezábamos a ver, aparte de insultos, gritos, que se enfadaba demasiado por unas cosas que no eran para tanto, también con el tema de, ¿no? Pues me como, no sé qué, luego el tema de la casa que la tenía fatal, o sea, no sé, como este rollo que vendía él de cómo vivía, de que no quería relaciones, o sea, como de tan, tan, tan hater sin motivo alguno, tan enfadado todo el rato con todo, a mí ya me preocupaba bastante. Pero ahora ha salido que el chocas parece ser que se hizo un montón de, bueno, se hizo varias cuentas de Twitter, algunas que siguen pillando por ahí, una que ya se ha cerrado, como para insultar a los que se metían con él. O sea, una cosa bastante, bastante heavy. Os lo voy a poner, luego comentamos, porque el tío ha hecho como un vídeo para explicarse, pero ha sido peor todavía el vídeo para explicarse que la propia movida en sí. O sea, es increíble, porque claro, han empezado a ver que el chocas tenía cuentas con las que se dedicaba a insultar a la gente que se metía con él, pero también como a tirar ficha a compañeras, a soltar comentarios de tías, o sea, todo muy turbio, todo muy turbio. De hecho, han salido Ibai un poco a explicar qué pensaba sobre el tema, Auron también tiene un vídeo muy bueno, y es que él ha salido también a intentar explicar todo el tema de las cuentas anónimas, porque encima cuando le pillaron le decían, tú eres el chocas, y él, sí hombre, si tuviera yo tanto dinero como el chocas, iba a estar aquí hablando contigo. Y sí que era, o sea, es que es una puta locura, eh. Si te paras a pensarlo, es muy loco que un tío con la notoriedad que tiene él, el dinero que tiene él, del que siempre alardea, esté tan pendiente de lo que dicen de él, y sea tan infeliz en ese sentido de tener que estar siempre enfadado, y de bajarse ahí al barro a insultar a la gente, o sea, es que me parece muy fuerte. O sea, se le ha ido, creo que se le ha ido de las manos, y creo, y creo que esto es lo más grave, que lleva tiempo yéndose de las manos, y que muchos y muchas lo hemos visto, y nadie ha hecho nada, tío. O sea, porque yo entiendo que este señor tendrá un círculo más cercano, que sabrá distinguir cuándo es un personaje o cuándo es histrionismo, de cuándo realmente se le está yendo de las manos. Y todos y todas hemos tenido amigos a los que se les ha ido, y les hemos aconsejado y les hemos dicho, oye, no puede seguir así, esto no puede ser, yo tengo amigas que he llegado a casa y he visto en qué condiciones estaban, o de repente, pues, qué comportamientos este tipo que no son normales, y les he aconsejado, oye, deberías ir a terapia, deberías buscar ayuda, necesitas algo, me quedo aquí contigo, etc. Claro, no creo que sea cuestión de muchas horas haciendo directos, ¿no? Yo creo que es cuestión de cómo gestiones tú emocionalmente tu movida, y creo que evidentemente este chico no tenía las herramientas para gestionar todo lo que se le ha venido encima. Y lo más importante, no tenía un entorno que le apoyara cuando se empieza a ver que todo se va de madre. Porque realmente yo sí que hace tiempo que lo veo, pero claro, yo tampoco le veía todos los días, ¿no? Entonces, tampoco para mí fue tan notorio el decir, joder, sí que se le está yendo las manos, pero entiendo que streamers que sí que tenían más contacto con él, más allá de compartir directos de vez en cuando, creo que también todos y todas tendríamos que mirarnos un poco y decir, tío, cuando una persona está así, hay que pararle los pies, hay que ofrecerle ayuda, hay que ver qué se puede hacer, porque evidentemente cuanto más expuesto esté, más notoriedad le llegue en esta situación, y con esta actitud, y con esta deriva que estaba tomando, peor. Entonces, no deja todo lo que le está ocurriendo alrededor, no deja de agravar la situación en la que se encuentra. Y realmente creo que es muy grave, y que todos y todas deberíamos reflexionar. Es que además, él no... No sé si es consciente, porque... Y os voy a poner el vídeo este en el que él intenta explicar lo que ha ocurrido, porque es que es muy perturbador, ¿eh? Vamos a verlo, porque es bastante fuerte. Y que llevo teniendo desde hace mucho tiempo el hacerlo desde una cuenta pequeña, porque te podría aplastar con cada puto tuit. Te podría hacerte borrar el puto Twitter con cada puto tuit. O sea, ahora el tío va de que lo hizo por... O sea, que esas cuentas falsas que se hace para hacer esos comentarios, lo hizo por ayudar a los demás, en verdad, como por no aplastarles. ¿Aplastarles de qué, tío? Es Twitter, no es la vida real. Es que, de verdad, yo creo que hay gente que tiene una distorsión muy fuerte, ¿eh? Más allá de la coña, que evidentemente hay mucha gente descojonándose, a mí me preocupa mucho. Vamos a seguir viendo esto. Tengo la puta decencia de bajarme a tu nivel. Tengo la puta decencia, tío. Porque si luchamos en una arena, luchamos en una arena. Tengo la puta decencia de bajarme a tu puto nivel. Y aún así también lo criticas. Ja, muy bien, tío. Encima, que yo te podría aplastar con cada puto tuit. Y mencionarte, como hacéis vosotros. Como hacéis vosotros, creadores de contenido de pacotilla de mierda. Que, eh, sí, voy a... Un tuit criticándome, lo cojo y lo menciono, lo cojo y lo menciono, lo cojo y lo menciono. ¿Cuántas veces he mencionado yo un tuit criticándome? Cinco veces en mi vida. Vosotros hacéis cinco cada semana. Pero eso está bien. Eso no es bullying. ¿Por qué? Porque vosotros sois dioses de la moral. Yo cojo una puta cuenta alter en la que no tengo ninguna repercusión. Y desde ahí te critico porque bajo al barro. Porque de vez en cuando me gusta bajar al barro y saber lo que se siente. Porque lo echo de menos. Hostia, eh. Es muy fuerte esto. O sea, porque de vez en cuando me gusta bajar al barro y saber lo que se siente. Porque lo echo de menos. ¿Qué? Es una... Es que realmente si te paras a analizar lo que dice, es que es gravísimo. Incluso yo creo que, vamos, nivel problemas de salud mental y nivel ansiedad. Yo creo que esta persona está en unos niveles de ansiedad y de estrés. Es incluso de cierto, se intuye como un cierto destoblamiento de la personalidad con todas esas cuentas que tenía. Como, tío, te estás dando cuenta de verdad de la gravedad de lo que has hecho. No ya por lo que hayas hecho. Que te crees una cuenta de Twitter en la que critiques, en la que te dediques a insultar, etc. Lo ha hecho mucha gente. Si no, porque le des tanta importancia a eso como para crearte varias cuentas. Y luego digas que es que lo haces por bajar al barro, por saber lo que se siente. Porque ya no sabes lo que se siente. O sea, realmente este vídeo, más allá de que hay mucha gente que claro se está descojonando y tal. Es una llamada de atención clarísima. Y sinceramente me da mucha pena que el entorno de este chico no haya sabido ver que este hombre evidentemente necesita ayuda. Psicológica si quiere, terapia si la requiere así. O de su entorno aunque sea, de sus amigos, de su familia, de su entorno más cercano que se sienten con él y que le digan, tío, esto no puede seguir así. Y creo que nos debería de verdad hacer pensar a todos y a todas, ¿eh? Bueno, yo ya viéndole mucho tiempo, o sea, de vídeos por ahí y tal, y decía, tío, no puede ser así. Porque realmente yo creo que si yo fuera así, uno, nadie me aguantaría. Dos, los que me aguantaran serían amigos míos y me dirían, tía, no puede ser así. Y me pararían los pies, pero me da la sensación de que este chaval no ha tenido que le pare los pies, sino todo lo contrario. Creo que ha tenido un entorno de streamers también y tal, que le han aupado cada vez más, sabiendo que esto no era un personaje y sabiendo que igual se le podía ir de las manos. Y esto me parece realmente gravísimo. ¿Hacia dónde estamos yendo? Porque el día de mañana este chico tiene un ataque de ansiedad o le ha entrado una depresión o tal y no, la culpa no es solo de él. Evidentemente, la culpa es de todo el entorno que tiene alrededor, tío. Es muy fuerte. O sea, es muy heavy. Realmente hay gente que vive en las redes sin darse cuenta de lo que eso puede suponer a largo plazo. De que evidentemente es un universo que hoy estás ahí y mañana no estás ahí y luego, aparte de qué vas a hacer con tu vida, te vas a llevar una decepción tremenda. No vas a mantener siempre el número uno. Y si de verdad tú tienes ya este nivel de ego, de egocentrismo, de lucha contigo mismo por seguir manteniéndote como el mejor, de soy el que más cobra, soy el número uno, te aplasto. Y basas toda tu personalidad en eso, el día que eso se te acaba, realmente esa frustración es, bueno, para esta persona imposible de gestionar, seguro. Para una persona que esté muy bien amueblada y que realmente sepa lo que hace y sea consciente de todo, ya es difícil de encajar. Pero para una persona así es imposible. Y el batacazo que se puede llevar y a dónde le puede llevar eso, creo que no querríamos saberlo ninguno y ninguna de nosotras. No sé, porque creo que puede ser algo muy grave. Vamos a terminar de ver el vídeo y luego ya doy paso a José Cabrera. Porque dejé de ser razón anónima hace mucho. Y de vez en cuando bajo al barrio y te digo que eres un hijo de puta y orgulloso de haber tomado esa decisión. Y si, ¿la habéis pillado? Bueno, pues es lo que hay. Ya habrá otra, ya habrá otra. Ahora, ahora, ahora si me hacéis el favor, cada vez que alguien me defienda, llamadle, llamadle, ¿cómo se llama la cuenta? Casi. ¿Le llamáis Casi? Vale, a cada persona que me defienda es Casi. Ahora mi comunidad son Cacis, Caciques, mejor dicho. Somos Caciques. ¿Os parece eso bien? Es la puta poca vergüenza de llamar bullying. ¿Cómo puedes llamar a eso bullying, cabrón? Se nota que no has visto nunca una pelea de un grande contra un chico. Se nota que no la has visto nunca, eh, colega. Se nota que no has visto cómo le saltan las gafas a un chaval de un bofetón en un patio del colegio. Si hubieses visto eso, no lo llamarías bullying. Si lo hubieses visto, no lo llamarías bullying. Hay que tener muy poca puta vergüenza. Hostia. Cuando dice, ¿cómo se llama la cuenta de Casi? Sabes perfectamente, evidentemente, cómo se llama la cuenta. Gracias, Flapsy, por esa reno. Es increíble. O sea, de verdad. Es que todo es increíble y muy preocupante al mismo tiempo. No es si compartís esta preocupación, porque evidentemente a mí este señor de Inmani me viene. No le conozco personalmente. Ni ganas, la verdad, ahora mismo. Pero, tío, hostia, me preocupa muchísimo, de verdad, este chaval, lo que va a ser de él, eh. Porque tú no puedes gestionar así las cosas, tío. Tú no puedes decir, no, pues me están insultando en redes sociales, pues me voy a crear cuentas falsas para insultar a los que me insultan. Aparte, cuando tú alcanzas ese nivel de seguidores, suscriptores, y encima te dedicas también casi todo el rato a insultar. Si no es por personaje, pues porque tu personalidad es así, tendrás que entender que si tú te dedicas todo el rato a insultar a gente, pues, hombre, algún insulto en redes probablemente recibirás. Y muchas veces, tristemente, cuando no te dedicas a insultar y te dedicas a hacer tu curro, también recibes insultos. Es decir, es una mierda, pero es así, pero aún más cuando llevas ese personaje o cuando tú eres así. Entonces, si luego encima tú decides seguir alimentando eso, creando cuentas falsas para insultar a otra gente y seguir cebando esa espiral de odio todo el rato. Es que te va a llevar, de verdad, a un pozo sin fondo, eh. Pero a un pozo sin fondo de decir, para allá o plantéate por dónde quieres seguir. Porque realmente yo no creo que lo tenga controlado, sinceramente. Porque hay mucha gente eso que decía, no, pero él lo tenía controlado tal. Yo no creo que nunca lo haya tenido controlado. Sinceramente creo que ya era una persona que no tenía mucho control sobre sí mismo. Y que claro, ahora con todo esto, con todo el bombo que se le ha dado y con cómo él ha ido creciendo, cómo él ha ido creciendo sin saber gestionar sus emociones, sin saber gestionar las críticas, etc. Entonces, se ha ido cada vez descarrilando más, más, más y más hasta llegar a este punto que para mí es el punto de parar y de no retorno. ¡Gracias!